¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola amigos todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol de Sudamericano Estamos aquí nuevamente, vuelven un poco también después de tantos partidos Tantos encuentros, tanta selección, tantos equipos, tantas copas Las reacciones a los jugadores y una que nos pidieron hace un tiempo atrás Y no la terminamos trayendo por distintos motivos, si sepan disculpar Y hoy la tienen acá, es la de Brian Ocampo O como los seguidores de la Nacional de Uruguay le dicen Ocampé Porque tiene su, quizás, igualdad, ¿no? Salvando las distancias, obviamente Tiene su parecido a Mbappé, ¿sí? Señor, es un jugador muy similar en el juego y es real Se parece mucho y obviamente que puede ser mucho más que él Pero todo depende de cómo crezca, de cómo evolucione, de cómo se desarrolla Pero puede pasar y ya ha tenido sus primeros minutos en la selección uruguaya Ha pasado por Nacional, obviamente, su club Y quien dice, obviamente, ir escalando y llegando al continente europeo, ¿no? A seguir marcando su camino Pero todo esto, obviamente, puede pasar dentro de un tiempo Ahora vamos a reaccionarlo acá Obviamente que si no estás suscrito todavía al canal Suscríbete acá abajo, activando el botón rojo La campanita al lado para no perderte ninguno de los videos Y vayamos a ver a Brian Ocampo Bien, ahí tenemos a Brian Ocampo Linda la remera de Nacional, obviamente La camiseta Y ya lo tenemos ahí para reaccionar A ver con qué nos puede deleitar, ¿no? Algo vimos en Nacional por las copas Pero, bueno, no lo tenemos tan de cerca, ¿no? Como el hincha de Nacional Linda pelota mete, lindo, gol Qué chanfle que le metió Pero esa de enganche Esa no es de un tipo de extremo Mirá el centro que mete acá también, el desborde Lindo, lindo, lindo comienzo el de Brian, ¿eh? Otra vez por derecha Buen centro entre el arquero y el defensor Justito, rápido, potente Para que le llegue el compañero Ah, mirá, tiene pases De deleite, ¿eh? Uff Pensé que era ole Muy bien, eh Tiene un lindo pie Más allá de correr, de ser rápido Por como dicen Lindo pie, linda pegada Ahí está el lindo centro Que gol de Nacional Por favor Qué pie tiene, hermano Pero, ¿con qué le pega la pelota? ¡Le pega bárbaro! Otra vez Ah, cero egoísta Decir que lo hacen contra otro compañero Pero, cero egoísta el muchacho Y acá va de vuelta Va de vuelta a campo, ¿eh? Va de vuelta por acá De vuelta por allá ¿Egoísta? Sí, egoísta Porque le pega el arco ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Mirá como la abraza de Alessandro Que si sabrá pegarle a la pelota ¡Qué golazo, campo! ¡Por favor! ¡Uy! Otro más Me vuelvo loco Me vuelvo loco Un golazo atrás de otro Lo que le pega a campo A la pelota ¡Pá! ¿Qué practicaba? Pateando ladrillos El chiquito ¡Por favor! Acá rápido Los duermen a todos A ver a dónde va ¡Olé! No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Ay! ¡Y de cabeza! ¡Y de cabeza! ¡Pará! 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 ¿Te faltaba algo? O sea, decías No, es chiquitito De cabeza, ¿no? Para vos Sí, para vos Que estaba ya hateando Para vos ¡Ah! Mirá vos ¡Uh! Hacé lo que quieras, hermano Muy bien Ahí, de primera Sin que pique Dejando al arquero Pero Tonto Todo tonto Uno Dos Tres ¡Viva el fútbol! A ver el tiro libre ¡Ay! En contra En contra En contra Era bueno el centro Pero en contra En contra De vuelta Lindo Pase Mirá el pase Que vio No lo vio nadie Me vuelvo loco Brian Querido A ver Le han dicho mucho Campe por Mbappé Pero te digo Que tiene cosas De distinto También Tipo A ver Es por tirar ¿No? Pero pase A lo Pirlo Viste Pase a lo Riquelme O sea Tiene lindos pases También Asiste Bárbaro Llega de cabeza Le pega Fuerte la pelota Colocar Es un distinto Es un distinto Es un distinto Y hay que saber Apreciarlo Mirá de cabeza Como gana Su compañero Uno Dos Me vuelvo loco Tres Es un gol Que golazo Que golazo Que golazo No lo puedo creer No lo puedo creer Para despedir Lo que era El primer Video Vayamos a ver El segundo Por favor Ya Urgentemente Ahí está Ya quiero El segundo Mirá el último Gol Que hace Hermano Ahí te va El bailecito De verdad Ganó el campo Ya acá También parte Con la selección O sea Si llegaste acá Tenés premio De verlo También con la selección Mirá Enganche para acá Enganche para allá Contra la selección Argentina Y bueno No se le da Pero Sacudió un poquito Contra Peñalol Ole Tres Cuatro Salga Brian Y viva El fútbol Mamá Mirá A dónde salió Y a dónde llegó Hacelo Querido Brian Hacelo Querido Brian Hacelo Querido Brian Vestite Brian Vestite Por el amor De Dios Mirá El gol Que hace Como la pinchó O sea No es solo Ir Pum Pum Pegarle fuerte La pinchó El atrevido Magia Magia Pura Brian Ocampo Querido Uruguay Nomás Ah Este sí Este lo vimos Qué lindo El gol Qué lindo Como dejó pasar a todo Le pega fuerte abajo Muy bien Si eso no te emociona Mirá otra cosa No miré más fútbol Ay pasa con dos ahí Con Peñalol Que no es fácil En un clásico Gole Uno Dos Y este es el que vimos Y el tercero Y el tercero Y va al tercero Y va al tercero Y gol de nacional Y gol de Ocampo Me voy Ah Mirá lo que te tira Mirá lo que te tira Para vos Mirá lo que te tira Mirá Se va del quilombo Haciendo sin nada Bien pillo Esta es excelente Esta es excelente Cómo Da el pase justo Acá también En cero Y esta En vez de pegarla Al arco Una vez No No A Vergesio A Lavandina Es también Hermoso centro Hermoso centro Y ganando También O sea Ganar de cabeza Así de violento Es una locura Y mirá La rosca Que le mete a esa pelota Por favor Basta Brian Es mucha calidad En un video Vuelve para atrás Tranquilo Se lo saca de encima Si se lo saca de encima El centro Está adentro Gol Y gol Y gol Por favor Mirá Compeñaron Ahí Taca Taca Se ríen Juega Juega Brian Y juega Mucho Ah Qué lindo Cabezada Olé Lindo centro Está Claro 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 Y otra vez Ay Este 7 Es hermoso La violencia Que le mete Al tiro Por favor Quede violento Si el Brian Ocampo Ahí tirando Unos pasurri Tirando Unos pasutti Mirá 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 Que Manera De cerrar Si con eso No te llegó Nada Qué Manera De cerrar Mirá Mirá Lo bailesito Que te mete Increíble Increíble Activando Activando La campanita Al lado Para no perderse Ninguno De los videos Obviamente Dejar ese enorme Like Acá abajo Es totalmente simple Clickeando el like Nos apoyan Un montón A nosotros Comentando también Qué les pareció El video De Brian Ocampo Qué les parece A dónde puede llegar A dónde Dónde podría estar Si en la selección Va a tener lugar Todo lo que ustedes quieran Acá abajo En los comentarios No se olviden Tampoco de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau